Báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebe dálimo a vis buscar la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 quiere un besito o un naki booty flota como nanasaki prende los motos de kawasaki en la discota jenny llegaron los ananaki no le pague el booty sobresale de tu traje nos trajo pantisitos pa que el nene no trabaje y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe muestra que no quiere pero me tiene espionaje el booty sobresale de tu traje nos trajo pantisitos pa que el nene no trabaje báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 rumba báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 quiere un besito o un naki booty flota como nanasaki prende los motos de kawasaki en la discota jenny llegaron los ananaki no le pague el booty sobresale de tu traje nos trajo pantisitos pa que el nene no trabaje y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe muestra que no quiere pero me tiene espionaje el booty sobresale de tu traje nos trajo báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 rumba báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 quiere un besito o un naki booty flota como nanasaki prende los motos de kawasaki que la discota jenny llegaron los ananaki no le pague el booty sobresale de tu traje nos trajo pantisitos pa que el nene no trabaje y yo me sé lo que ella cree que ella se sabe muestra que no quiere pero me tiene espionaje el booty sobresale de tu traje nos trajo pantisitos báilame como si fuera la última vez squeeze que no esmayo bebé taqui 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 Rumba báilame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé un besito bien suavecito bebé taqui 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 quiere un besito o un naki Buri explota como Nanazaki Prende los motos de Kawasaki En la discota Jenny ya hay caro Los Ananaki no le bajes El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Quiero me hacer lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki-rumba Oh, 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 oh I'm with the eyebrows Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Taki-taki, taki-taki, taki-taki Quieres un besito o un naki Buri explota como Nanazaki Prende los motos de Kawasaki En la discota Jenny ya hay caro Los Ananaki no le bajes El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Quiero me hacer lo que ella cree que ella se sabe Cuenta que no quiere pero me tiene espionaje El Buri sobresale de tu traje Nos trajo pantisitos pa' que el nene no trabaje Gracias por ver el video.